El Gran Concepción tiene una fragilidad vial que es innegable y cada vez que ocurre un accidente de tránsito grave, finalmente repercute en toda la zona metropolitana. Eso es lo que ocurrió efectivamente el viernes de la semana pasada, cuando un camión volcó la ruta interportuaria y todo colapsó con conductores que quedaron por horas metidos en angustiantes atochamientos. Fue la seremia de gobierno en la zona, Jacqueline Cárdenas, a quien se refirió a este tema, y pidió disculpas a la ciudadanía por no entregar información oportuna a quienes sufrían los tacos. Bueno, pedimos las disculpas, nos ponemos en la posición también de todas las personas que se vieron súper molestas también, yo también uso el transporte público, estuvo atochado tanto en la mañana por el accidente que hubo en Paikaví, donde costó la vida de una persona, y también en la tarde por este camión que se dio vuelta en la interportuaria. La autoridad recordó que se hicieron gestiones de las que nadie se enteró para buscar una solución a los atochamientos, tanto el viernes en la mañana, que terminó con una persona fallecida en las cercanías del Mall del Trébol, y también por el accidente de la tarde de ese mismo día en la ruta interportuaria, todo porque no se gestionó una vocería. No, no se hizo ninguna vocería respecto a la situación, pero sí se coordinó con carabineros, sí se coordinó por ejemplo con la empresa que tiene que ver con la situación que ocurrió en la interportuaria en la tarde, y también se entregó la información a los medios de comunicación de acuerdo a lo que se iba haciendo a través de los, digamos, de reportes escritos y de comunicación directa con los medios de comunicación, pero sí, efectivamente no hubo una vocería. Recordemos que no es primera vez que ocurre esta situación, donde se registran accidentes de este tipo con el colapso de la ciudad y nadie sale a dar una explicación, o al menos una señal de tranquilidad a la ciudadanía.